¡Vamos a bailar todos! ¡Segar Rumba! ¡Mirco! No hace falta que me digas en tus ojos querido No traste historias de mi amor Y poco a poco se te quido Si dices que te vas Ya que más puedo ser Aquí me quedaré Esperando tu nuevo querer Si dices que te vas Ya que más puedo ser Aquí me quedaré Esperando tu nuevo querer Adiós, amor Llorando de casa mi corazón Por lo que has hecho No guardo record Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso adoraré Adiós, amor 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 No hace falta que navegas en tus ojos Si dices que te vas y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Si dices que te vas y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Adiós amores Llorando dejes a mi corazón Por lo que has hecho no aguardo record Que tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y te adoraré Adiós amores 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 Bueno, por acá la gente, por ahí, dos en las marinas Y sus enamorados, ¿dónde están, carajo? Ay, ay, ay Y llegaron las ticas solteras por acá Vamos chicas, salud Y el sábado, amigos, para Vía Carina, para Teresa Van a abrir Teresa En la parte de los dos de San Erias Vamos a brindar dos Vamos y caballeros, salud Y mira ¿Escuchas a este hombre? Has dejado huella en tu vida Por un mundo herida en tu corazón Esos ojos tristes lo dicen Todo verá en la razón Olvida el pasado y empieza de nuevo Eso es lo mejor Que viviré llanto lleno de penas Y un viejo rencor Yo no soy un santo Y tu salvador Solo te prometo La nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo De tu salvador Solo te prometo La nueva vida Dame tu amor Ojito lleno de penas 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Los dos están buscando las soluciones y decidir nuestra situación ¡Oh, oh, oh, oh! Los dos están buscando las soluciones y decidir nuestra situación ¡Oh, oh, 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 oh! Los dos están buscando las soluciones y todos a la cantina Por acá llegó la gente de Malvinas Llegó la gente de Malvinas, chicos ¡Saludos! Vamos todos a olvidar Con la frente de algo y la mirada altiva Con tus mentiras No pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me piquías Todavía de estos cambiaré Quiero que tuve la razón Lo que me intenté detener Ya nunca más esperaré Que te vaya bien Que no te veré No serás feliz Que te vaya bien Que te vaya bien ¡Qué rico! Bueno, bueno Saludos a todos Para todos Un avance Que siguen los santos, chicos ¡Adiós!